Soy la más perfecta imperfección, yo no tengo creador. Número 4, papito, 4. Llegamos al cuarto, chicos, 4 capítulos. Vamos todavía a la previa del baile, no le afloje. Cuarto capítulo, aquí estamos. Y el cuarto, nos dejaron sin baile, ya el cuarto no tenemos baile, estamos a la bola. Bueno, cuarto capítulo de la previa del baile, voy haciendo la previa de las elecciones. Sería una cosa así, ¿no? La previa de las elecciones. Usted, señor, que está en su casa comiendo ese queso tan rico con un salamín, piense en quién va a votar mañana por la mañana. Si va a la mañana, pues a la tarde también, por supuesto. Les digo, previa del baile es el nombre, previa del baile es lo que hacemos. Hoy estamos en el post-baile, después de lo que fue anoche, Atenas y Deportivo espectacular. Ya les vamos a contar de eso, pero también de alguna manera previa de lo que se va a venir. Vamos a adelantar lo que se viene para el próximo sábado, ya estamos pensando en los bailes del próximo sábado y todo lo que tenemos de acá a fin de año, porque Atenas y Deportivo tienen por delante una cartelera espectacular para el final del año. Pero estamos dándoles la bienvenida a ustedes aquí en Canal C, que ya es nuestra casa. Ya estamos todos juntos haciendo esta previa. Ustedes ahí y nosotros acá de este lado. Digo, anoche Atenas. Digo, anoche Deportivo. Digo, anoche Chipote y anoche Megatrack. Dos noches espectaculares en Atenas y en el Deport, con mucha convocatoria, con mucha gente. Y bueno, muchos de ustedes que estuvieron ahí saben de qué les estoy hablando. Pero vamos a empezar nuestro programa dándoles la bienvenida con el personaje que tiene la previa del baile. Este muchachito que ya se ha ganado cariño y odio en iguales proporciones. Digamos, mucho cariño y mucho odio. En la misma proporción lo quieren y lo aman. El tipo es como Riquelme, ¿me entiendes? Es un tipo que genera, o lo querés o lo odias. No tiene término medio. Es el Brandon. Es nuestro personaje. Es nuestro querido amigo. Así arrancamos nuestro programa de hoy. Insisto, hoy no hay bailes, lo saben. Hay que votar mañana. Pero vamos a estar nosotros, a partir de este momento, mostrándoles la posibilidad de que puedan, junto al Brandon, meterse ustedes también en el baile. ¿A dónde estuvo el Brandon en este caso? Último baile de Ulises antes de las vacaciones. Ulises estuvo en el Depor. Lo dijimos acá en este programa. Prometíamos una multitud y así fue. Y el Brandon eligió ese baile para ir. Para meterse en la intimidad del baile de Ulises. Bueno, último baile de Ulises antes de las vacaciones. Vacaciones que de hecho está disfrutando por estos momentos. No tiene bailes el Uli este fin de semana. Tampoco habrá el próximo fin de semana. Pero después prepara una vuelta, un regreso realmente espectacular. Para matizar la espera, nosotros nos metemos a espiar en los ojos del Brandon, que son nuestros ojos. El último baile del caño. Bueno, antes de las vacaciones. Así, los ojos del Brandon nos meten al baile. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos para Sofi. ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Vamos, grande. Sí, ya. Dice. No puedo explicar qué pasó, no puedo decirte que no funcionó, no fue tuya la culpa. Fueron los dos por ser tan caprichosos. Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente. Llegamos al punto de claro y oscuro y allí nos perdimos. Y todavía ando buscando la salida de este laberinto, que alguien me dio un mapa porque me he perdido. Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo. Intentó volar, pero no te robarás, se me quedaron tantas cosas en tu cama, que siento que hace tiempo se me escapai. Me cantan tus palabras y el tiempo se me escapai. Me cantan tus palabras y a mis babugadas. Y el viento no es desde tu casa, es que no diría que no traba. Y quiero volar, pero no te robarás, se me quedaron tantas cosas en tu cama, que siento que hace tiempo se me escapai. Y quiero volar, pero no te robarás, se me quedaron tantas cosas en tu cama, que siento que hace tiempo se me escapai. Me cantan tus palabras y a mis babugadas. Y el viento no es desde tu casa, es que no diría que no hay nada. Bueno, qué barrio, un escándalo el Brandon. Yo te digo, lo aman y lo odian por igual. Nosotros lo amamos, Brandon. Este, yo no sé, algún novio celoso, algún no sé, pero está mirón el Brandon, está mirón el Brandon, Popito. ¿Qué le pasa? Está muy mirón. Es la primavera, altera los sentidos, la bilirruina y el Brandon, que encima no se levanta ni a la mañana, está complicado. Pero, este, me digo mirón, me gustó, eh. Me gustó, lindo, lindo baile. Qué lindo baile, Ulises, último baile entre las vacaciones. El Brandon estuvo ahí, nuestros ojos, les digo, para mí, mirón de más. Pero bueno, ¿eh? ¿Qué es el muchachí? ¿Qué le vamos a hacer? En nuestros ojos, en el baile. Nosotros no nos vamos a quejar tampoco, ¿no es cierto? Lindo, hermoso baile de Luli. Ya se encuentra en merecidas vacaciones, Ulises. Y volverá muy pronto, por supuesto, a los escenarios cordobeses. Y, por supuesto, a Atenas, al depo, a los escenarios donde brisa siempre. Pero nosotros vamos a hacer la pausa. Después de esto, el Brandon necesito un fernecito para bajar. Sí, y hoy hay que ir a dormir temprano. Así que, fernecito, tranqui, termina el programa. Ratito más. Dejará a la bruja rimar, no dejará la... Vamos a ver, hagámoslo posible, chicos. Y si no, a la cama mañana hay que votar. Así que, pausa. Venimos con más previa del baile. Y ya empezamos a meternos en lo que se viene. Empezamos a contarles lo que fue anoche. Atenas y Deportivo. Y vos, hacé lo que puedas en tu casa con la bruja. Yo, más que esto, no puedo. A ver qué te sale. Suerte. Venimos, seguimos, continuamos. Segundo bloquecito de esta previa del baile que juntos hacemos a partir de este momento. Bloque número 2. Luego de haber repasado con imágenes lo que el Brandon nos mostraba del baile. Y nosotros para contarte lo que fue el baile. El baile de anoche, porque anoche estuvimos en Atenas, anoche estuvimos en el D por un baile espectacular. Con Chipote de un lado, con el Mega del otro. Y porque vamos a mostrarte canciones, vamos a mostrarte música de lo que fue una presentación espectacular del Chipo en Atenas. La vuelta de Chipote a la Asociación Deportiva Atenas. Van a tener revancha con Chipote en Atenas, hacer lo que les digo, de acá a fin de año. Y, por supuesto, consagrada, consolidada ya como una de las bandas del momento. Lo demostró anoche Chipote con su poder de convocatoria. Lo confirmó anoche Chipote con el enorme hondón que le ponen arriba del escenario a los chicos. Y lo que es, ya está al turno, una fórmula probada de éxito con Chipote. Que estuvo en la Asociación Deportiva Atenas. Nosotros vamos a ver algunas imágenes. Vamos a mostrarte algo de Chipote. Y, por supuesto, te vamos a estar invitando de esta manera también a lo que van a ser próximos bailes. Porque Chipote va a volver. Porque Chipote está pasando, como te lo decía el programa pasado. El mejor momento de su joven carrera. Y lo ha demostrado una vez más en la Asociación Deportiva Atenas. Por eso, porque nuestro programa es previa del baile. Y por más que hoy sea previa de elecciones, lo mismo, nosotros le ponemos cuarteto a la noche. Porque mañana hay que elegir, pero vos ya elegiste. Ya elegiste la previa del baile. Ya elegiste el cuarteto. Y nosotros no nos vamos a quedar atrás. Métele Chipote a la noche. Y de a poquito, de a poquito vamos metiéndonos en clima. Aunque hoy no se puede bailar, vamos a bailar muy pronto. Así con Chipote en Atenas. Dale. ¡Vale! 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 ¡Lo que lo aparronic! A lo menos cuando yo pese detalla más tarde y no me apoyé! P n q u z a p d u s r o b u l ... topp u fi ass i l u s a t d u d , Encima de tu pie Amor, ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un jilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Te levanto un grito hasta amanecer Encima de tu pie Amor, ven y te explico lo que somos ¡Vámonos más! ¡Métele power! ¡Muy bien, Chipote! ¡Señores, qué lindo! ¡Qué energía! ¡Dame power! ¡Dame power! Dice el Chocolino ¡Qué bárbaro! Bueno, ahí están los tres consagrados El Chinito Facundo El vecino ilustre de Nueva Córdoba El señor Nicolás Sattler Y por supuesto Mi amigo Luquita Juárez ¡Chocolino! Lindo, ¿eh? ¡Chipote! ¡Espectacular! Gran noche en Atenas Anoche con el Chipo Va a haber revancha Para todos los chipoteros Muy pronto Bueno, digo, hablo Noches espectaculares Y me meto en lo que fue Anoche el Deportivo Porque una noche Sencillamente espectacular Pintaba para una gran noche Y lo terminó confirmando Megatrack Una noche fantástica Con el Mega Con Marcos y Hugo Que estuvieron en la semana En la radio Estuvieron haciendo el acústico En a todo volumen Bueno, una linda tarde Vivimos con los chicos En a todo volumen Y ya pintaba Para una noche Como la que en definitiva Se terminó viviendo anoche Con homenaje incluido Con el homenaje al lagarto Que bueno, ustedes estuvieron ahí Lo presenciaron Los que no Aquel histórico locutor de La Mona Este, que fue homenajeado Por los chicos Y que tuvo también su lugar En esa noche tan especial Me contaban Y me decían Marcos y Hugo Este, bueno Fue nuestro primer presentador Cuando empezamos con el clan de La Mona Entonces queríamos De alguna manera homenajearlo Y vaya si lo han hecho En una noche plagada de recuerdos Con mucha gente Y con todo lo que siempre tienen Para ofrecer Marcos y Hugo Seguramente dos de los intérpretes De la música de Córdoba Con más éxitos en su haber Y esto es así Porque cuando uno se pone a repasar La carrera de Marcos Bainotti De Hugo Dante Merlo Y los éxitos Van saliendo Uno detrás del otro Por eso lo confirmaron Una vez más Lo confirmaron anoche En el deportivo Y por eso nosotros En esta previa Hoy de elecciones Pero con la previa del baile Siempre Tenemos que mostrarte imágenes Queremos que en tu casa Disfrutes de la música De la música De Megatrack De Marcos Bainotti De Hugo Dante Merlo Del Mega Que anoche la rompió En el deportivo En esta previa del baile También hay imágenes Megatrackeras Para apurar ese fernecito Que te me estás quedando Metele, dale, dale, dale Hoy es tu primera vez Estás esperando algo especial Sentir que roce de mi piel Te haga volar Fundir tu labio junto con los míos Hasta el amanecer Llenar tu espalda de rocío Amarnos bien Hoy es tu primera vez Estás esperando algo especial Sentir el roce de mi piel Te haga volar Fundir tu labio junto con los míos Hasta el amanecer Llenar tu espalda de rocío Amarnos bien Hoy no es mi primera vez Pero te juro que me siento igual Me tiembla el cuerpo Y como ves No puedo ni hablar Te lo prometo Que será bonito Tan solo abrázame De cuerpo a cuerpo Con un grito Te quiero tener Si quieres la mano te lo enseñaré Ciérrame los ojos Yo te guiaré Entre los reales Asudos yo padeceré Desnudándote del miedo De la actividad Si quieres la mano te lo enseñaré Ciérrame los ojos Déjate caer Con los brazos bien abiertos Yo te esperaré Como un príncipe En un cuento te rescataré Cumbia 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 Mega trajera Vamo Bruno Para el palazo Si quieres amar Si quieres amar Si quieres amar Yo te sé Que a él Cumbia Vamos a la chacha Las cinco de Patricio con el pelado Vamos a ver los cabros Vuelve compadre Tristan Dominguez Sabes una cosa Tengo algo que decirte Que ahora que estamos solos No sé cómo empezar No sé si con un verso O con una poesía Quizás con una rosa Te lo puedo decir Estoy enamorado Estoy solo pensando en ti Estoy enamorado Si yo ya no puedo seguir Te veo en cualquier parte Te extraño todo el día Yo quiero que tú sepas Que sin ti me moriría Estoy enamorado Estoy solo pensando en ti Estoy enamorado Y así yo ya no puedo seguir No estar al lado tuyo No sé si aguantaría La química que hay entre el Mega y el Depor Siga intacta Un escenario donde Megatrack ha brillado Y lo ha vuelto a hacer en la noche de la noche Bueno con imágenes nosotros También trayéndote el baile a tu casa En esta noche de sábado distinta Noche de sábado atípica Pero con cuarteto Como no puede ser de otra manera Con nuestra previa Aquí en Canal C En Facebook La previa del baile Van a encontrar fragmentos del programa Van a encontrar lo que hace el Brandon en el baile Van a encontrar videitos musicales La previa del baile en Facebook Si tenés la compu a mano En el celu Mucho más fácil Te metes en Facebook Buscas en facebook.com La previa del baile Y nos vas a encontrar También en la página de Facebook Me tengo que ir a la pausa chicos Otro corte comercial Aquí en la noche de Canal C Venimos en un rato Con lo que se nos viene Te empiezo a adelantar Con música Con canciones Con imágenes El próximo sábado ¿Querés saber quién va a estar en Atenas? ¿Querés saber quién va a estar en el Deportivo? Pausita Cortita Y venimos con más previa del baile Dale Ya Ya No puedo más Mira que bonito tienes Chinita en los ojitos Que con solo mírate Yo me tengo que poner rojito Y venimos señoras y señores Estamos haciendo Juntos esta previa del baile Juntos En una noche distinta En una noche especial Rumbo a las elecciones En definitiva que serán Ya en horas nada más Se abren los comicios Y nosotros estamos hoy acá Eligiendo el cuarteto Una vez más Por supuesto que sí Con ustedes ahí del otro lado Y que están de alguna manera También haciendo la previa Hoy no para irse al baile Pero Una previa distinta Pero con cuarteto Como tiene que ser Seguramente Y como lo están disfrutando Ahí en su casa Junto a nosotros Y nosotros desde acá Empezamos a meternos En lo que se viene Ya estuvimos repasando Imágenes de Chipote Repasando imágenes del Mega De lo que fue Lo vimos al Brandon Haciendo de las usas En el baile El próximo sábado Seguramente el Brandon Va a tener también Para elegir Porque hay dos grandes bailes Preparados Para el sábado Próximo Sábado 31 ya Se nos va terminando Se nos va terminando el mes El próximo sábado Ya estamos En el último día De octubre Se nos viene fin de año Y hay un fin de año Preparado Les digo A propósito de que Ya tienen que ir viendo El arbolito Sacando las bolitas Eh Sí sacando las bolitas Porque Viste que vos guardás Las cosas de navidad Y te desaparecen Porque si yo guardé Un arbolito Con 72 bolitas O borlitas Y quedan cuatro Pero que hicieron Con las bolitas Bueno Vayan viendo esas cosas Porque después Se me pone nervioso Yo les digo Arranca noviembre En una exhalación Ya estamos Con Papa Noel Entre nosotros Y en ese final de año Que siempre tiene mucho vértigo Atenas y el Deportivo Hacen la punta Con los mejores bailes De Córdoba Les digo Hay preparados No puedo adelantar mucho No me dejan adelantar mucho Pero hay De acá a final de año He preparado Digo Eventos Sí eventos Vuelta Regresos Retornos Bailes Que vos querías Hay de todo De acá a fin de año Lo que sí empiezo a adelantarte Es lo que va a pasar El próximo Sábado Sábado 31 Decíamos Último sábado Del mes Último día De hecho del mes Y hay dos grandes bailes Para Atenas Y para el Deport En Atenas Ahí vamos Aguado y Galeotti En la Asociación Deportiva Atenas Estará La fiesta Vuelve la fiesta Atenas Vuelve con el Loco Vuelve con el Torito Corbalán La fiesta Que también tiene muchas sorpresas Para el final del año Y que viene Que viene con cambios Que viene con novedades Que viene con muchas primicias Bueno En Atenas Vas a tener a la fiesta El próximo sábado 31 Así que los fiesteros De Paravienes Con la vuelta de la fiesta Al baile Que más le gusta al Loco Al baile En su barrio Con General Augustos En la Asociación Deportiva Atenas Y nosotros Con imágenes Con música Empezamos a invitarte Empezamos a meternos En la noche De Atenas A imaginarnos Que ya estamos De acá siete días En el próximo sábado Haciendo la previa Para irnos a la fiesta En Atenas Así Nos adelantamos en el tiempo Así vas a ver A la fiesta En Atenas Próximo sábado 31 Dale En las buenas Y en las malas A mi lado Siempre tú De una forma Sobrehumana A mi lado Siempre tú No es tan fácil Convivir conmigo Sin embargo Siempre al lado mío Mi buen amor Mi gran amor Siempre conmigo No es tan fácil Convivir conmigo Sin embargo Siempre al lado mío Mi buen amor Mi gran amor Siempre conmigo Más Me das cada día más Alegría Por el modo Que tienes De amar Más Tu cuerpo Con el mío No hace falta más Te quiero al lado mío Cada día más Yo soy un insaciable Siempre quiero más Eh, eh, eh Ay, más Eh, eh Ay, más 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 Me das cada día más Alegría Por el modo Que tienes De amar Más Tu cuerpo Con el mío No hace falta más Te quiero al lado mío Cada día más Yo soy un insaciable Siempre Quiero más Bien Ay, más Bien Ay, más Para asociar Es amor Vente Vengora Presente Para el rago Para el paloma Para el carco Y lavero Para el rago Y el man Sí Más Me ayudan con la palma Vamos, vamos Noches El balcón Y luna Llena Unos labios Que me esperan Desnudándose Otra vez Noches De pasión Desenfrenada De caricias Hasta el alba Y tu piel Está en mi piel Beso Amantes obligados A contar su amor Prendiéndose al destino Que no está a favor Un sueño Un atesino Una ilusión Una esperanza Calma En la tormenta Fuego Que nos quema Arriesgando Todo Con un amor De madrugada Almas Que se entregan Perdiendo La razón Un gotas De un amor Sin luz Del sol Que sobra De gotas Presente La depende Esos cochinos Que te pasa Presente En oro Como la palma De lucha Del goto Un chico De San Jorge Villa Marquina La barra Valvo Un calma En la tormenta Fuego Que nos quema Arriesgando Todo Por un amor De madrugada Almas Que se entregan Perdiendo La razón Un gotas De un amor Sin luz Del sol Un sonido De ferraera Sin fiestera Eso para ella Quiere bailar Levante 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 Vaya 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 Hoy mi pared Es tan triste Y vacía Es que guindé Tu fotomegía No quiero mirar Tu linda sonrisa Si ya no es mía Ay Si ya no es mía Hoy la escondí En un sitio lejano Donde guardo Las cosas Que me hacen daño No quiero llorar Si al mirar tu cara Si no es para mí Esa mirada Vivo Mi sol Escondida Sin emociones Paso los días Haciendo tristes Canciones Lentando Aburre mi vida Sin esperanza De que vuelvas Otra vez Blanco Que no soy Cansado Y sin ilusiones Muere En mi cuerpo En mi casa No tengo pasiones Y aunque emprendiendo Justamente llevo un presente Aquí en mi mente Aquí en mi mente Me coloco de Somaral Para Colo La de Roca 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 El primo presente Zafante La de Guillo Para el reloj La querida Villa River Indante La nena Santorrona Bueno La gente De Arroyino Para Bande El paro Lante Vivo Mis solas Escondidas Sin emociones Paso los días Haciendo tristes Canciones Lentando Todo ocurre en mi vida Sin esperanza De que vuelvas Otra vez Blanco, queroso, cansado Y sin ilusiones Muere En mi cuerpo En mi casa No tengo pasiones Y aunque pretenda Ocultarme Te llevo un presente Aquí en mi mente Aquí en mi mente Eso Bueno, bueno Para el cara A la intensidad ¡Adiós! ¡Sí! ¡Eh! La fiesta Señoras y señores El Loco El Toro La fiesta en Atenas Sábado 31 Próximo sábado Todos invitados Al regreso de la fiesta A la Asociación Deportiva Atenas Una noche Con mucha fiesta Espectacular noche La que se prepara Para la Asociación Deportiva Atenas Adelantamos Atenas Adelantamos Deportivo Próximo sábado 31 Último sábado Y último día del mes Deportivo Central Córdoba Ahí En la noche de Avenida Las Malvinas Uno Ahí en el Deport Damián Córdoba Señoras y señores Sí El guacho Que viene de festejar aniversario Que viene de festejo en festejo Y que con todo lo nuevo Y con sus grandes clásicos Va a estar Una vez más En el Deportivo Damián Córdoba en el Deportivo Vuelve el guacho Al Depor Y vos tenés que estar ahí Para una noche espectacular Como las que te tiene acostumbrado Damián En el Deportivo Central Córdoba El guacho ya totalmente recuperado El guacho ya rejuvenecido Nuevecito Para hacer una noche espectacular Como siempre lo hace el guacho Con mucho cuarteto En el Deportivo Central Córdoba Sinónimo además El Deportivo de Cuarteto Así nos adelantamos en el tiempo Ahora Para meternos en el Depor Ya fuimos imaginariamente Hasta Atenas Vamos ahora rumbo al Deportivo Ahí en el Deportivo Damián Córdoba Señoras y señores Próximo sábado 31 El guacho Así Así te vamos Hoy Dando ganitas De que llegue el próximo sábado Para ir al Depor Vamos Vuelva El optima Para rato Para el guacho PRI Para el Lona de San Francisco La actual es a Vicente Gracias a todos por estar De corazón Que bailazo Allá me son Vuelva Sentado en la moto Con cuatro chabones Fumando en la esquina Contándole a todos Lo macho que es Y que a vos te tiene Prendidas sus pies Se toma una vida Y con sus amigos Se burla de ti Se caiga de risa Di cuenta que mientras Tú lloras por él Él está en la cama Con otra mujer Pero ¿quién se cree? ¿Quién se cree? Silencio Lo gana los chicos A verlo De silencio Ortega Silencio, silencio ¿A dónde están los hinchas de talleres con palma? Tírate a la cama Eso no es de macho Eso es De silencio ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? Que a una mujer No se la maltrata No sé A ver los hinchas del grano Tírate a la cama Y rogarse las ganas Eso no es amar Eso es abusar De silencio Ortega Que conmigo te vas De silencio Ortega Que conmigo te vas Para la serie De los frasqueros Para patos los huevas Para manos los negados La veinte para el chelo De fondo maldita Mano de salada Los señores Nunca había morir Se tomó una vida Y con sus amigos Se burla de ti Si caga De silencio Y cuenta que mientras Tú lloras por él Él está en la cama Con otra reina Primero Pero ¿quién se cree? ¿Quién se cree que es él? ¿Cómo dice él? De silencio Que a una mujer No se la maltrata No se la lastima Que llega el borracho Y no se la maltrata Eso no es temacho Eso es Hola prófugo Decirme sufrir Que digo yo Que a una mujer No se la maltrata No se la lastima Espera Mirarte a la cama Y se gana Chiquitos Eso no es amar Eso es abusar De silencio Viva que conmigo Por lo Claudio Esquivel Y aquí guardador Bueno Vérdeme la luce Vérdeme la luce Vérdeme la luce loco ¿A dónde están los cuarteteros Con las palmas Hasta el fondo? ¡Vamos! Explota la plaza Explota ¡Vamos! 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 Decirle El que no hace pan Es una hortiva Que a una mujer No se la maltrata No se la lastima Que llega el borracho ¡Vamos! ¡Vamos! Eso no es de macho Eso es de marica Decirle a su tira Que digo yo Que a una mujer No se la maltrata No se la lastima Tira el gana a cara Y sacarse las ganas Eso no es amar Eso es abusar Decirle a su tira Que conmigo te vas Decirle a su tira Que conmigo te vas Decirle a su tira Que conmigo te vas Señores Damián Córdoba Deportivo Central Córdoba La cita ineludible Para el sábado 31 Para el próximo sábado Lo que será Una noche espectacular Con el guacho De regreso al deporte Y como te contábamos Con la fiesta también De regreso a la asociación deportiva Atenas Nosotros estamos en el momento De la pausa Momento del recreito Para que te levantes Como siempre te digo Busques algo frasquito Vuelvas a poner Dialito en eso Que estás tomando Y por supuesto Te quedes con nosotros Nos queda todavía Un bloque más Todavía nos queda música Todavía nos quedan invitaciones Para hacerte No te olvides de meterte En el Facebook De la previa del baile Ahí pasas Vas a ver Parte de lo que aquí hacemos Parte de los programas Vas a encontrarte con el Brandon Vas a encontrarte con novedades Ahí en el Facebook Del programa La previa del baile Date una vueltita por ahí Y sumate a nuestro grupo de amigos Nosotros Vamos a la pausa Muchachos Tenemos que hacer Un pequeño corte comercial Un corte Una quebrada Y enseguida volvemos Con más grandes valores Me gusta esa frase ¿Podría ir para un programa? ¿Te gusta? Se me ocurrió ahora Un corte, una quebrada Me gusta ¿Ya le dijo él? ¿Quién? ¿Soldán? No lo tengo Señores pausa Venimos con más En un rat ¡Ah! ¡Soldán! Gallo te acordó de Soldán Salía con la Zuller Le comió Claro Te acordamos Gallo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes Seguimos en la noche de sábado Ya metidos en el último bloque Último bloque de nuestro programa de sábado Previa al baile Previa de elecciones Previa en definitiva Previa de lo que quieras O en algunos casos como el mío Previa de lo que puedas Digámonos ¿Cierto? Pero bueno Cada uno hace lo que puede Chicos Un sábado por la noche Y sin baile No es fácil Sé lo que estás pensando Desde que arrancó el programa Y es cierto Es muy probable que tu abuela Tenga un mantel muy parecido De mi camisa Sí, lo están pensando ¿Viste? Pero el pantelón que se puso la chacha ¿Alguno lo están pensando? ¿Eh? Abuelas Abuelas ¿Tienen algún? Sí, sí Un mantelito Así mirá que es Impresionante Olvídate ¿Cómo? ¿Qué familia? ¿Cómo come una familia de 20? No sean tan malos conmigo Son bravos Señores Les digo una cosa Me queda muy grande la camisa Quiero decir eso Chicos Me queda muy grande la camisa Quiere decir que Estoy Me está dando resultados La dieta estricta Que estoy haciendo A base de Y algunos elementos Señores Les digo una cosa Estamos en el último bloque De nuestro programa Y nosotros con música Te vamos invitando A lo que va a ser El próximo sábado Hoy un sábado sin baile Es un sábado atípico Un sábado raro Un sábado bravo Para nosotros los cordobeses Un sábado sin baile Es Viste Ir a la cancha Y no clavarse un chori Es una cosa Ir a la cancha Ver a tu equipo Y un cero a cero Es como que nos falta algo El fin de semana ¿No? Pero les digo algo Vamos a invitarlos con música Porque no los podemos ver así Tristes Deprimidos Estás mal amigo No es malo papito Esa Pénsala Estás mal amigo En casa Tengo la solución para ti Bebe El agua milagrosa de Bruno No es malo No es malo Te digo Más de uno Los patores son de Oña Lo que vemos Bueno Le digo una cosa Vamos a meternos con música En lo que va a ser El próximo fin de semana El próximo sábado Sábado 31 Vamos a meternos con buena música Digo Sábado 31 En Atenas La fiesta Ahí me voy Imaginariamente Volando en el tiempo Ahora que está de moda De vuelta Marty McFly Viste que está todo el mundo Hablando de Volver al futuro Back to the future Yo pedí una patineta voladora Chicos Para hoy Pero imagínese Tengo todavía la peluque La semana pasada Arriba de la mesa Voy a tener una patineta voladora Pero no me la consiguieron Pero digo Está bien De última chancha Una patineta Pero con ruadita No me animo Así como Marty McFly Viaja en el tiempo Nosotros hacemos lo mismo Porque estamos a la moda Nos vamos al próximo sábado Imaginariamente Y empezamos a invitarte A la noche De la fiesta Que va a estar En Atenas Lo vemos Así de esta manera Ya vamos Por más que yo trato Por más que lo intento No logro escaparme Siento tantas cosas Por alejarme de ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos Y pienso en ti A tu perfume de miel A ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos Y pienso en ti A tu perfume de miel A ti A tu perfume He intentado mil maneras Para sacarte de mi mente He tratado mil maneras Para arrancarme de mi corazón Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo Me persigue tu dolor Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos Y pienso en ti A tu perfume de miel Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos Y pienso en ti A tu perfume de miel A ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos Y pienso en ti A tu perfume de miel A ti A tu perfume A veces yo me pregunto cómo fue que esto pasó Cómo de repente ya de mi vida se adueñó Todo empezó en un juego y mira lo que pasó En el líneo me estrelló en este inmenso infierno amor ¿Qué justo hizo ella para que yo le diera el corazón de esa manera? Qué suerte tenerla y darle rienda suelta a esa pasión de amarla y quererla Solo le pido a ella, estaré enamoradito, solo quiero ir con ella, bailar los amarraditos, solo quiero ir con ella Solo le pido a ella, bailar los amarraditos, solo quiero ir con ella, bailar los amarraditos, solo quiero ir con ella Todo empezó en un juego y mira lo que pasó En el líneo me estrelló en este inmenso infierno amor ¿Qué justo hizo ella para que yo le diera el corazón de esa manera? Qué suerte tenerla, qué suerte tenerla y darle rienda suelta a esa pasión de amarla y quererla Solo le pido a ella, estaré enamoradito, solo quiero ir con ella, bailar los amarraditos, solo quiero ir con ella, bailar los amarraditos, solo quiero ir con ella Lo demás queda lo mismo Para mi hijo y la sabuchito por siempre, mis hermanos, los gris, amor, los chico, a la gente latino, los tres de Arguello, a Maracolo, a Maracolo, a Maracolo, a Maracolo, a Catamarca, bueno Sentirla tan mía, tenerla tan cerca me da una alegría tan inmensa Por eso a mi lado yo quiero tenerla y vivir enamoradito de ella Solo le pido a ella, estaré enamoradito, solo quiero ir con ella, bailar los amarraditos, solo quiero ir con ella, bailar los amarraditos, solo quiero ir con ella, bailar con un pecito, solo, solo quiero ir con ella, bailar los mamá con un besito, solo, solo quiero ir con ella, bailar los saltos no nosômara para Charly que anda por ahí también en la prima, para Noel, la bombazo, para el sol, para whoever, para la prima para la chica en los hilos La luce para el nieve Vamos que sigue Sí señores, la fiesta en la Asociación Deportiva Atenas Así los invitamos nosotros y nos adelantamos en el tiempo Le decía, cual Marty McFly Señoras, señores, quiero mandarle un gran saludo Siempre nos mira un habitual televidente de sábado Nuestro amigo Panza Me mandaba un mensajito por ahí, el querido Panza Dice, si no te consiguiera una patineta voladora A vos, imaginate para conseguirle una panza Una patineta voladora, ¿no? Tendría que ser directamente, no sé qué cosa Para que vuele, mi amigo Panza Le mando un gran abrazo entre tanta gente amiga Que nos sigue sábado a sábado Muchas gracias a todos por los mensajes que nos hacen llegar Por las miles de chicas que me dejan en mi cuenta de Instagram Fotosexys, muchas gracias Bueno, les digo, me voy a meter en una canción más En un videíto más Vamos a meternos en Damián Córdoba Que el próximo sábado va a estar en el Deportivo Central Córdoba Ahí va a estar el guacho Vuelve al deporte, Damián Córdoba Renovado como nuevo para esta parte final del año Y con la energía de siempre Con la energía que ustedes le conocen al guacho Y por eso nosotros también con canciones Por eso nosotros también con música Por eso nosotros también con videos Empezamos a invitarte Volvemos a viajar en el tiempo Para volver a estar una vez más En el sábado 31 Último sábado del mes Damián Córdoba Deportivo Central Córdoba Hasta Avenida Las Malvinas 1 Nos vamos máquina del tiempo Hacia adelante Cuál Marty McFly Volamos hacia el 31 Y les decimos gracias por acompañarnos Así los dejamos con música Con canciones Y los invitamos a la próxima semana Muchísimas gracias a todos por el aguante En serio, gracias por el cariño Y muchas gracias por estar con nosotros hoy Sábado atípico Pero a la previa A la previa la hacemos lo mismo Muchas gracias El guacho despide nuestro programa Y nosotros nos encontramos El lunes 1 y media de la tarde A todo volumen En Radio Suquía Y el próximo sábado Con otra previa Con otro baile Aquí en Canal C Muchas gracias Chau, hasta el sábado Levante la palma a todos los enamorados esta noche Mira mis ojos Y verás lo que siento Y dónde está la palma, 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 palma Explorar, ven y ser Me hallarás No buscarás más Dime que sientes mi calor Respondes mi amor Sabes que sí Todo lo que hago Lo hago por No hay amor Como tú Y otro que Te ande así No hay lugar Si tú no estás Donde quisiera Estar Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Lo que siento por ti Soy como tú ves Tómame Quisiera poder A ver, silencio, silencio, silencio ¡Alto, alto! ¡A ver ustedes! Dime que Que quiero ver palma, palma Y que como A ver, los hinchas de talleres Sabes que sí ¿Qué? Vamos bailando, bailando, bailando No hay mal amor Como tú Yo toqué Ya que así No hay lugar Si tú no estás Todo Tómame Quisiera Estaba Ahora Toma A你要 No hay lugar A la senior Depende de la cabeza Bueno, esa fue del bajo Chiqui No hay lugar auch Qué hijo Fuerte ese aplauso para todos ustedes, loco, gracias a todos por estar